Hola, soy la docente encargada del taller de razonamiento cuantitativo, el cual busca desarrollar competencias relacionadas con las habilidades matemáticas. Este taller está dividido en dos niveles, un nivel básico en donde se presentan los procedimientos o métodos de temas genéricos de matemáticas básicas, un nivel superior en donde se desarrollan situaciones problemas tomadas del IFES. Esto con el fin de preparar al estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR para presentar el examen Saber Pro con mayor éxito. La principal recomendación que le damos a los estudiantes que van a hacer este taller es que lo desarrollen sin calculadora, dado que el IFES no permite el acceso de estas el día del examen. Los invito a participar activamente de este curso.